hola para hoy este espectacular diseño vayan a ver de que se trata se trata de unas californianas con highlights en la parte alta de la cabeza para este proyecto lo primero que voy a hacer es unificar tonalidad es bien importante saber cuál es la tonalidad que presenta en su raíz en este caso ya presenta una tonalidad 4 natural y lo que quiero llegar es a una tonalidad 7 de hecho es el que estoy aplicando en este momento aplicando un 7 natural lo estoy aplicando con revelador de 20 volúmenes en todo lo que es la raíz los primeros 3 a 4 centímetros de raíz ya luego paso a aplicar de medios a puntas la misma tonalidad pero con revelador de 10 volúmenes porque lo que necesitamos es oscurecer un poquito y que nos quede que nos quede parejo la tonalidad ya que en algunos en algunas partes del cabello está oscura a 7 y en las otras está bien bien clara entonces queremos llegar a esa tonalidad a la tonalidad 7 por todo el cabello es también importante decir que en la raíz lo dejé aproximadamente 20 minutos y ya luego aplico lo que es de medios a puntas para esperar aproximadamente 15 a 20 minutos más después de esto pues lavo con abundante champú seco y procedo a tomar las los mechones para hacerlas californiales lo que realizo es un cartado en cada mechón lo que realizo es un cartado en cada mechón y aplico el producto en los últimos 10 centímetros aproximadamente de cada mechón de cada mechón de cada mechón después lo tapo con el aluminio para dejarlo actuar el producto que estoy utilizando es un producto con con revelador de 30 volúmen entonces hay que hacer el trabajo pues a una buena velocidad cuando termine mechón por mechón cuando termine en esta parte que termino en la parte alta del hueso occipital entonces ya seguimos con la otra técnica esta técnica es para californianas y seguimos en este momento con con la parte de los rayitos o highlights que los tomo con aluminio de lado a lado y los voy tomando aplico ese abundante producto recordemos que es con peróxido con oxigencia o revelador de 30 volúmenes y voy trabajando hasta terminar observen como trató difuminar la parte de arriba para que no quede marcada esa línea lo mismo hice en los mechones de la parte inferior los mechones que fueron para la californiana siempre aplique abundante producto pero en la parte alta lo trate de hacerle con la brocha irle difuminando un poco lo mismo estoy haciendo aquí en la parte alta difuminando un poco con la brocha para que no no quede demasiado marcado y sigo tomando mechón tras mechón para llegar hasta la parte más alta de la cabeza es la corona cierro para que nos tome buen calor el mechón y pueda subir rápidamente es lo que nos interesa nos sirve una buena altura para poder trabajar nuestro color en la parte lateral en la parte lateral sacamos líneas verticales tomamos mechón a mechón igual dividimos en zig zag y aplicamos también buen producto teniendo eso en cuenta que nos queden muy similares los mechones que sacamos de un lateral al otro lateral que nos queden bastante similares y aplicamos buen producto para que no tengamos inconvenientes de que se nos seque el producto o algo por el estilo y teniendo mucho cuidado también de que no se nos rompa el aluminio aquí tenemos ya este hermoso trabajo espero les guste un bonito diseño tonalizado con un 12 una altura 12 cenizo dame like compartir y nos vemos en un próximo video con un saludo